A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, siga arriba, siga arriba No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi vida No me gusta matar las horas, son de iris y no soy feliz No me gusta irme tan solo en un fantasma grande de cara Vendiendo de tal maldidad No me gusta vivir así, así ¡Vamos con esa vieja! ¡Vamos con esa vieja! ¡Vamos con esa vieja! ¡Vamos! ¡Vamos con esa vieja! Los grandes, vos grandes, los grandes, a No me gusta matar las horas, son de ir y si no soy feliz No me diré tan solo, en un fantasma amante de todo Vendiendo de la maldidad No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Así como si no volviera Ahogándome para las mudas con las manos duras y arañar la arena Partido en un sedil pedazos Callándome la voz y enalmándose los dos Así miento de un caso perdido Así no va Así no va Así